Esto es una crítica al gobierno dominicano, que también San Juan está esperando el desarrollo agrícola. Fundamentalmente la inversión que hay que hacer en la parte de la tecnología agrícola, San Juan la sigue esperando, porque el presidente prometió más de 2 mil millones de pesos que serán invertidos en San Juan, y nosotros como sureños no somos sanjuaneros, somos de Bani, Calias Piñas, pero también amamos al sur y estamos esperando que el presidente de la república dé la orden para que se ejecuten los proyectos que van a beneficiar la parte agrícola de San Juan de la Maguana, que es el granero del sur, pero ahí están las tierras más fértiles que tiene el sur de la república dominicana. El desarrollo agrícola siempre vale ya que redunda en beneficio del país. Así es, quiero saludar, quiero saludar a Carlos Oviedo, gran amigo y hermano de siempre, Rudy Francis Hernández. Tú siempre escuchas que mencionas a Rudy, Rudy no se pierde este espacio. Fijo, fijo, un hombre fijo. Sixto Riva, gran amigo también, y muchísima gente más que nos sigue a través de las redes sociales. Señores, yo...